Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Velarde. Estaré presentando el diseño de una prótesis de mano controlada mentalmente para hacerla más accesible a la población mexicana. La clave es expo.cnl-s-cs-12. Quisiera comenzar con la siguiente pregunta. ¿Es posible el control de un aparato robótico utilizando señales electrocinfagógicas? Y pues sí, esto es posible. Por ejemplo, aquí se muestran tres investigaciones muy prominentes en donde distintos participantes que contaban con algún tipo de discapacidad ya sea cerebral o motora, pues hicieron que distintos elementos robóticos se movieran utilizando solamente sus señales electrocinfagógicas. Como en este ejemplo, se muestra en que un hombre paralizado registra sus señales cerebrales y decodifica sus palabras previstas una palabra a la vez. Lo que tienen esas tres investigaciones en común es que utilizan un análisis y un procesamiento utilizando algoritmos de aprendizaje automático para poder controlar un dispositivo externo. Ahora, mi enfoque en esta idea es desarrollar una interfaz cerebro-computador para una mano robótica. Y pues adicionalmente, que se enfoque en esos tres objetivos principales, pues que sea accesible, ya que hay bastantes personas con amputaciones, que otorgue ese sentido de pertenencia, de control único a la persona que lo manipula y adicionalmente este sentido de inclusión, al mejorar la calidad de vida, al darle una prótesis accesible a estas personas. La idea se inspira, pues, en base a la combinación perfecta, ¿no? Ya que, pues, existía este deseo por desarrollar un proyecto de impacto y ayudar a la sociedad con el desarrollo de la tecnología y, pues, adicionalmente mi pasión por la robótica dentro de esta área y, pues, aplicado a lo que es el beneficio social. Hubo dos personas principalmente que me inspiraron a desarrollar esta idea más a fondo, ya que nació en una investigación de preparatoria y, pues, se fue desarrollando y planeo, pues, seguirla construyendo, ya que, pues, he descubierto lo que es mi propósito de vida. Eso se lo agradezco a Olga Pozos y a la doctora Miriam Malaniz, la cual es mi asesora. Ahora, la metodología de este proyecto y de esta investigación, pues, se divide en tres partes principales. La primera es la adquisición de las señales electrocenfalográficas utilizando el gorro Unicorn Hybrid Black y el software de OpenBive. Primeramente, se obtuvo el consentimiento informado de la persona que estaría participando en el experimento. Después, se le posicionó el gorro en la superficie del cerebro para capturar las señales electrocenfalográficas. Adicionalmente, se le agregó una solución salina en la posición de los electros C3 y C4 para poder incrementar esa conductividad. Después, se construyó una solución de Lab Streaming Layer para poder comunicar lo que eran las señales obtenidas en tiempo real de la gorra y poderlas mandar al software de OpenBive, en donde se iban a estar adquiriendo todas estas señales para un análisis futuro. Una vez en el software de OpenBive, ya con la gorra conectada, pues, se desarrollaron dos ejercicios diferentes. Estos ejercicios fueron utilizados, pues, con este escenario, que se llama Grass Motor Imagery, el cual consiste en el posicionamiento de distintos estímulos, en este caso, que son flechas, que apuntan hacia el lado izquierdo o lado derecho. El usuario tuvo un entrenamiento principal en donde debía relacionar el movimiento de su mano derecha con el posicionamiento de la flecha. Primero, se realizó un ejercicio físico para que el usuario se acostumbrara con lo que es su movimiento, como se muestra en esta imagen, y después ya se realizó de forma imaginada, como se muestra en esta segunda imagen, en donde el usuario solamente imagina el movimiento dependiendo del lado al cual se está posicionando la flecha. Una vez teniendo esto, se realizaron seis pruebas distintas en donde se fueron guardando estos distintos archivos, y después se entrenó lo que es un clasificador para el archivo que ya estaba concatenado, es decir, un archivo que ya contenía todas las señales y marcadores necesarias para poder proporcionar este algoritmo de clasificación. Se probaron distintos algoritmos de aprendizaje automático para poder obtener, pues obviamente, la mayor precisión. El paso dos fue establecer una conexión con Python e imágenes motoras en línea. Es decir, pues elaboró un script de Python para poder asegurar esta conexión entre las señales que estaban siendo obtenidas y los distintos momentos de importancia, que en este caso era cuando la persona reaccionara un estímulo en su mano derecha o mano izquierda y poderlo traducir en un algoritmo el cual detectaba cuando se estaba reaccionando este estímulo. Adicionalmente, se abrió otro escenario de Motor Imaginary Online en donde se probó el algoritmo y el clasificador que se desarrolló en la parte 1. También se mostró esta flecha, pero esta vez los estímulos iban siendo de acuerdo a lo que el usuario había imaginado de forma inicial. Y pues al final solamente se exportó los resultados que se estaban obteniendo de esta simulación hacia el script de Python donde ya iba recibiendo toda esta información. La parte 3 consistió en el asamblaje de la mano y el diseño del circuito eléctrico como se muestra en la imagen. Se imprimió la Cyber Beast Hand con un 140% de escala para una persona de 18 años. Se ensambló la prótesis de mano utilizando los distintos cables tensores. Adicionalmente, se diseñó el antebrazo en CAD y se colocaron los distintos componentes electrónicos. Por último, se desarrolló un script de Python que recibía a través de comunicación serial un byte, bueno, actualmente eran dos bytes, los cuales indicaban si era mano izquierda o mano derecha y pues esto se traducía en movimiento de los motores. El funcionamiento de la prótesis pues es totalmente real ya que se hizo un diseño en computadora y también se modeló en la vida real. Aquí hay unos pequeños videos en donde se muestra cómo estoy haciendo pruebas para conectar los distintos softwares. No los pondré completos por cuestión de tiempo pero aquí se muestra cómo estoy conectando las distintas señales que ya había coleccionado y los estoy moviendo en estímulos. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con los objetivos de desarrollo sustentable? Pues me basé principalmente en el 10.2 ya que este se basa en reducir las desigualdades en y entre los países y más que nada porque había pocas empresas mexicanas que se enfocan en el desarrollo de esta tecnología de interfaces computador-cerebro. Y pues obviamente hay esta necesidad de los implantes costosos y pues mi objetivo aquí es hacerlo totalmente no invasivo. Y pues el problema es real ya que hay más de 10 millones de personas que necesitan una prótesis y pues mi solución es otorgar ese sentido de pertenencia e inclusión a través de los distintos algoritmos de Machine Learning y pues hacerlo accesible a un bajo costo y fácil desarrollo. Los resultados se pueden mostrar en esta tabla. Aquí están los distintos algoritmos de Machine Learning y se puede observar que con el Linear Discriminal Análisis se obtuvo una precisión de 84.7%. En esta otra tabla se muestra cuáles fueron los aciertos para la mano izquierda y la mano derecha y pues se observa que son bastante positivos. Para concluir pues se desarrolló una prótesis con movimiento imaginado completamente funcional ya que se adaptó una mano mecánica o sea una prótesis mecánica y se le diseñó un antebrazo en CAD para crear pues la mano completa. También se emplearon pues componentes eléctricos accesibles para poder hacer su fácil desarrollo. Se utilizaron cables tensores atados a las poleas para poder permitir al usuario abrir y cerrar la mano a su gusto y pues lo más importante es que se desarrolló un software para controlar la prótesis de mano utilizando solamente los pensamientos. Y pues esto fue posible a través de un algoritmo de aprendizaje automático el cual fue el Linear Discriminal Análisis que logró una precisión del 84.7% en los distintos conjuntos de pruebas. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!